Una cosa así, imagínese. Pero no sé si puedo apachearlo mientras estoy negating. Ya está, suelo de tocarlo. Oh, para eso es. Demole entonces. Oh, nos levantamos. Pero ahora que él se quedó ahí abajo, como me lo traigo, o tal vez lo tengo que dejar ahí porque no veo cuacos ni nada de eso, hay que hacerse que ir. Adiós. Ahí viene. Porque me sigue ni idea. Uy, me asustó. Me asustó. Cuacos, dice. Veamos. Se mueve todo. Y se va a caer girando. Veamos la caja. ¿Qué dice la caja? Al botón izquierdo siguiente, dice. Necesita hacer un puente. Falta algo? Sí, falta algo. Necesitas subir escaleras para llegar. ok, las veo, pero como llego hasta allá también estaría como que se durmiera, una cosa así esto que hace? nada tal vez tengo que saltar, si, yo creo que si voy a saltar a este, a ver que pasa ok, elevado y esto creo que baja al... ah, le veo a las ranas, eso no me gusta uuuh, híjole a la chucha nooo, las ranas no híjole a la ran híjole a la ran vaya, ahora como llego, tengo que saltar con esas piedras, imagino así que lo voy a hacer seguimos aquí corre, corre, corre ay, ay, no llegué nooo ah, no lo quedé ah, salí adelante éxito creo que salí adelante se me da mi clave porque esa cosa no va a atacar ay, no llegué adiós que feo es salir de aquí arriba vamos vamos aquí está quitamos, quitamos bien en serio con que propósito lo enfurecemos o lo volvemos así torro o sea, para aquí para que deje los cocos en pasteles y me siga bien vamos quitamos quitamos y esto qué ahí está la cosa no se supone que se va a ir a trabajar allá vee ok ya se quedó, ahora tengo que saltar sobre ella me imagino creo que esto va a estar jalado porque está el popo ahí no llegué otra vez pero dije no voy a llegar nooo menos mal no hay vidas bueno, creo que no hay vidas vamos a ver, me voy a tirar otra vez ya ya está aquí está el mecanismo oye, pero para que no me voy a atacar al monstruo hejo de la gran... no lo pensé no no llega, ah no llega, ehh ehh pero yo tampoco llego allá como llego al mecanismo creo que tengo que saltar este también ¿cuántos hay? solo son 3, ¿no? si ¿cuánto voy a saltar este? cuando se deje venir ah, pero no puedo pasar aquí voy no, muy antes ¿dónde está? vente a mi monstruo ay, no puedo ir uy, se que se está escalando solo que desde aquí no creo que llegue hasta ahí al de abajo si no llegue desde allá espera un poco ya y si ahí estamos esto lo eleva y lo pone atrás del otro mira, van acá ok, ok, ok ahorita lo que quiero es poder subir allá pero ¿por qué estoy haciendo esto? veamos aquí tal vez aquí para allá no veamos por acá no veo no veo pero es aquí creo que tal vez aquí vamos a ver lo que quiero es poder llegar a esa cosa pero no veo cómo vencemos voy a darle más vuelta a ver qué encuentro aquí ahí está así ya puse el primero va pero ¿y cómo quiero los otros? ah ahí está como llego a la colchina blanca aquí mmm ah la chucha no hay ahí viene ahí está este lo quiero poner al par del otro ah sí con la grasa aquí está así pues está bien eh gole bien lo tengo ay no pude huir está la palanca esta ok ahora este es lo que tengo que poner en su lugar ahí está bien ok y para regresarme tiro aquí estamos y por último este yo creo que no tenía que darle las no sé las ranas ahí vienen más ranas genial y las ranas que hicieron a ver ve lula ve lula oh 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 hola ahí viene oh le dio le ahhh lula no se echaron a pobre lula y ahora como voy a hacer saltos dobles nooo nooo no hay papo ah papo si es papo mató a lula mató a lula no mi lula yo lo digo más porque me daba propulsores ok y ahora no puedo saltar doble nooo no puedo chear ese botón tampoco oh aquí estuve al principio si aquí me hubiera servido lula papo desgraciado vamos tengo que hacer todo creo que es igual pero ahora estoy con papo no puedo saltar doble triste bueno otra vez ok otra vez regreso veamos algo nuevo por aquí nooo vamos a ver acá checar de aquí para donde pues allá veo una piedra que hasta allá hasta allá que no recuerdo haberla visto antes o tal vez estaba ahí ni en cuenta yo ah aquí estás o no se murió ok sé que todavía puede revivir bien espérame si ah aquí aquí ya he estado si aquí ya he estado aquí vienen ranas también oh que es esto oh mira a ver dónde estoy a ver dónde estoy que estoy ahora como traigo un papo acá no hay alguna caja por ahí estamos a monstruo para llegar al templo si si voy a agarrar esto lo voy a poner aquí algo de arriba que es eso lo comido azul ah es como que lo tranquilizo eso quiere decir que van a salir raras eso no me parece vamos a ver aquí dónde está aquí está aquí está oh fútbol bueno una especie de fútbol es una puerta vamos qué dice esta caja esta es una fruta podrida si monstruo como una rana es lo mejor que encuentro es una fruta podrida para calmar ok le damos esto qué es esto no y esto suelta fintas ok lo tengo este esto suelta ranas no lo quiero lunas ah genial y esto oh diablos esto suelta papo ok ok va tú no vas a hacer de la rana primero lo tengo agarra contra la pared vale vale no le di no hay rana ahí está contra la pared ahí está veamos necesito esto ahí está necesito cocos ok necesito a papo de este lado así que voy a dejar que ataque estas cosas ok hay estamos y cuando ¿dói que ao